...a este estudio, replicaba en nuestra red social la organización que ustedes estaban propongando que fue realizada alrededor de las 17 horas, ¿no?, de esta movilización. Sí, ayer, bueno, surgió de manera espontánea alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana, la idea de hacer este bocinazo para el repudio al cierre de las clases aquí en el municipio de Pinamar, y obviamente, como lo venimos haciendo hace muchos meses, por la presencialidad en toda la provincia y en todo el país. Bueno, ¿y cuál es la alternativa que ustedes proponen, dada las circunstancias, no? No, nosotros entendemos que cada municipio tendría que ser un ente autártico que pueda resolver el tema de las clases. Nosotros sabemos que Pinamar es un municipio que está considerado por la provincia, mejor dicho, la provincia está teniendo en cuenta el censo del 2010, donde la cantidad de habitantes es mucho menos que la que tenemos ahora, y por esta razón, cuando crecen la cantidad de casos, hacen una proporción, pero no se dan cuenta que nosotros ya no somos más, 31.000, 30.000, como nos dijo el censo del 2010, y que somos alrededor de más de 45.000. Con lo cual, la proporción esa que establecen para el cálculo, para cambiar de fase, además de todos los perjuicios que explica cambiar a una fase 2, entendemos que no estaría en peligro por la cantidad de habitantes, y porque aparte sostenemos que la escuela no es un par de contagios, y no lo digo yo, no lo dice la organización, sino que lo dicen todas las estadísticas y la prueba misma. Nosotros, nuestros chiquitos, han ido al colegio todo este tiempo, y las veces que ha habido un caso, gracias a Dios, se ha aislado, las burbujas se mantuvieron, y además no hubo contagios, es decir, cuando se presentó un chiquito, se aisló el chiquito, y el resto de la burbuja, ni la maestra, ni el resto de la burbuja, sufrió la enfermedad. O sea, que esto a mí me marca, y me da la tranquilidad de decir, bueno, en el colegio no es. ¿Y ustedes consideran la postura de los maestros en este reclamo? Los maestros, para mí, como todos nosotros, son víctimas de esto, porque yo no creo que a ninguna maestra le guste estar dando clases de Zoom, sabiendo que es un perjuicio para su alumno. Yo creo que la votación de los maestros es, ante todo, lo que los moviliza. Y entiendo que para ellos tampoco es sencillo. Perdón, ¿eh? Los chicos... No hay problema, no hay problema. Digo porque no los exponemos a un riesgo extra. ¿Se sabe la mala calidad? ¿Perdón? No, no, digo, no los estamos obligando a exponerse a un riesgo extra en salud. Pero es que Julio, perdón, no sé si Julio... No, Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, no... No lo decimos nosotros. Está demostrado. O sea, no, no... Al miedo, yo lo decía ayer, yo entiendo que hay mucha gente que tenga miedo. Al miedo se lo combate con información. Están todas las estadísticas que presenta UNICEF. Está la Sociedad Argentina de Piedadría, no lo digo yo. Ni no lo dice la organización. La dice la gente que sabe. Y nosotros, además, contamos con un montón de gente que nos asesora. Y no somos unos desquiciados que queremos que la gente se enferme. Si no, nadie pondría en riesgo la vida de su hijo. Entonces, nosotros, cuando nos dicen, nos plantean esos argumentos, le decimos, está bien, toma, acá tenés el último informe de la Sociedad Argentina de Piedadría. Lean, infórmense, porque no nos llevemos por el direte o lo que se dice en las redes. Vamos a los números, vamos a las estadísticas. No hay riesgo en las aulas. Esto está demostrado, pero no porque es un capricho nuestro. Primero, que queremos fundamentar el derecho de los chicos a la educación. No estamos hablando de una cosa menor. Estamos casi, vamos a necesitar un año y medio sin los chicos en las aulas. Un año y medio. Hay un problema a resolver en el caso de que la palabra de ustedes fuera la que triunfa. Pero hay un problema a resolver que es el transporte público para un montón de alumnos que lo utilizan para ir desde su casa hacia la escuela, ¿no? Y volver. Sí, sí, pero si vos los mantenés, los cuidados como corresponde. De hecho, el transporte público se sigue utilizando y venía a hablar en Buenos Aires, ¿no? Cuando alguien se tenía que tomar un tren y se estuvo tomando el tren hasta este tiempo. Porque, de hecho, los permisos que se plantean como esenciales sabemos que en muchos casos no es así y que a la gente no le queda otra que recurrir a ese transporte porque el transporte privado o no lo tienen o es mucho más caro tomarse un conectivo o toman el tren y el tren ya sabemos las condiciones en las que viajan. Nadie quiere exponer a nadie, pero acá, en nuestro municipio, todas esas condiciones se pueden dar. El traslado de los chicos se puede hacer con un colectivo especial. En el caso, se pueden articular cosas como para que los chicos no pierdan presencialidad. Teo, tuvimos un montón de tiempo, gracias a Dios, para poder poner los hospitales en condiciones. Y todo ese tiempo no lo podemos utilizar para ver cómo podemos articular con clubes, con sociedades intermedias como para que los chicos que en su colegio no tienen espacio puedan asistir en una burbuja pequeña, a otro lugar. No tuvimos el tiempo suficiente porque no le estamos dando la importancia que requiere la educación. No le estamos poniendo como algo primordial. Y no se sube el riesgo, digo, son todas las preguntas que me surgen porque muchas veces las leo, ¿no? Está perfecto, porque la gente... ¿No se sube el riesgo de otro tipo de enfermedades, de generar otro tipo de enfermedades cuando se los expone a los chicos a trabajar en espacios abiertos o semiabiertos? No, no, no son espacios abiertos. ¿En pleno invierno? Los colegios tienen que estar ventilados, lo cual no quiere decir que al chico lo tengas que poner en la corriente de aire. Eso quiere decir que mucho más asiguamente que antes tenés que producir la ventilación. A ver, que tiene que haber corriente de aire. Pero eso no quiere decir que la calefacción esté apagada. Eso no quiere decir que los chicos tengan que estar debajo de una ventana. Se puede hacer una ventilación pausada cada 5 o 10 minutos. Insisto, Raúl, y no hay casos que demuestren que los chicos en el colegio tienen la transmisión comunitaria, que hacen llevar la enfermedad a otro lugar. Los chicos que han tenido COVID se aislaron y sus compañeritos no se contagiaron. Cecilia, ¿qué opinás cuando escuchás... No, esto es político. Esto lo organiza gente que está en contra del gobierno, digamos. Mirá, para nosotros tendríamos mucha más visibilidad si nosotros la marcha a hacer, hubiésemos arrobado a algún político, toda la clase política en general, con este tema, a este tema le quedo chico. O sea, nadie se hizo cargo de este problema. Y hablo de todos los partidos políticos, los que gobiernan y de los que son oposición. Nadie se hizo cargo de este problema. Y a nadie le da el tamaño que tiene. O sea, nadie... Como que es la educación buena. Como si no fuera el motor de una sociedad. Es que eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y al que dice que es político, bueno, para nosotros es mucho más trabajoso. Porque tenés que... El camino es mucho más largo. Si nosotros tuviéramos... Pero preferimos que sea así. Los que creen así, que es político... Y bueno, también dicen que somos unos necesarios que mandamos a los dos chicos al colegio para que se contagien. O sea, gente que va a decir cosas feas, va... Siempre que vos haces algo, vas a tener una crítica. El que no hace nada, seguramente... Sí, claro. Nosotros preferimos hacer. Y bueno, recibiremos las críticas. Y las entendemos. Si está bien, cada uno que opine lo que quiere. Está bien. Cecilia, veíamos que también se estaban juntando firmas de manera virtual para presentar. Esa carta, claro, es una carta que va a estar enviada al Consejo Escolar, con estas mismas inquietudes que estamos planteando. Nadie va a firmarla, obviamente. Nosotros esa carta la distribuimos y en forma virtual para el que quiera, se sume y el que no, obviamente, no firme. Perfecto. Bueno, bueno. Bien, esto será presentado entonces acá en Pinamar. Sí, sí, sí. Ok, ok. Bueno, ¿alguna autoridad se contactó con ustedes después de esto? No. No. No, 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 por el momento no. Bueno. No, por el momento no hemos tenido. Estamos contentos porque, bueno, fue una organización que se realizó, ya te digo, a primera hora de la mañana, más o menos a las 11 salimos a las redes y, bueno, la gente acompañó, lo cual quiere decir que ese movimiento va creciendo de a poquito y nosotros creemos mucho en las sociedades intermedias, así que a todos los padres que estén de acuerdo, los invitamos a unirse. La página de Instagram es Padres Pinamar, y si no, en Facebook, Padres Organizados Pinamar. Y, bueno, y al que no esté de acuerdo o tenga miedo, yo insisto con esto, lo invito a que informes, a que lean, a que busquen estadísticas en UNICEF, están publicadas, están en la Sociedad Argentina de Pediatría, y al miedo se combate con información. ¿Y ustedes evalúan la posibilidad de una presencia opcional? Nosotros creemos que todo lo que tenga que ver con la presencialidad, aunque sea poco, es decir, supongo, podemos hacer un sistema mixto, lo que decimos es, siempre, lo primero que se cierra sin tener ningún tipo de miramientos es la escuela. Y no se plantean alternativas. Los chicos de, y no estamos hablando de los chicos de la escuela privada, estamos hablando de los chicos del Estado que este año no han tenido ni Zoom, porque la maestra está en el salón, entonces ellos tienen cuadernillos, pero no tienen una persona que los esté guiando en este cuadernillo más que los padres. Digo, va a haber papás que van a decir, no, yo no lo quiero mandar a mi hijo, pero no comparto esta idea. ¿Y qué, los ponemos en rojo? No, nosotros, en nuestra institución, en donde van mis chicos, a los papás que no querían, con todo el amor del mundo, los maestros le mandan sus actividades, le dan sus clases de Zoom, o sea, hay una posibilidad. Es un doble sistema, o sea, tenés que poner el doble de gente trabajando. Mira, de hecho, en el colegio hay una ceño que no puede asistir porque está embarazada, y esa señorita da sus clases virtuales, pero no es que desaparece la enseñanza y no hay forma de que la podamos... Siempre hay algo para articular, siempre hay algo para hacer. El tema es que se plantea como enseguida se termina el colegio. Y no es nada más que las clases, y todo lo que eso implica, la socialización, los chicos están entre sus pares, aprenden de sus padres, aprenden de la ceño. Nosotros, con todo lo que podamos hacer como padres, no tenemos los mismos recursos porque no hemos estudiado ciencia, no hemos estudiado magisterio, no sabemos, no tenemos las herramientas. No es lo mismo. Desgraciadamente no es lo mismo. Así que entendemos que se puede hacer... Me parece que... A ver... Sí, la hemos... ¿La perdimos? La hemos perdido. Bueno, ahora no la... La cuestión es nuestra, capaz, ¿no? Sí, sí, es nuestra. Bueno, pero ya habíamos... Me parece, ella pudo expresar lo que fue la movilización de ayer, el porqué, los motivos... Bueno, y está en cada uno. Después concuerdo o estoy totalmente en desacuerdo, que también surge, ¿no?, de este tipo de cuestiones. Sí, vamos a tratar de finalizar este... ¿Qué es lo digamos? Gracias.